cosa que jamás se hace allá pero yo tengo mucha información que me ha llegado estos días de montajes que hace el gobierno español con sectores políticos de los partidos dominantes en España para tratar de influir en las elecciones del 25 de mayo en España y entonces de manera electorera y politiquera han colocado a Venezuela y están poniendo en riesgo las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, energéticas y de todo tipo entre España y Venezuela yo no quiero conflictos ni problemas pero no voy a dejar que le falten el respeto a nuestra patria lo tengo que decir de la mejor manera al pueblo español que nosotros amamos y admiramos y consideramos un pueblo hermano al pueblo de España le hago ese llamado no permitan que las élites que gobiernan España pongan en peligro las relaciones diplomáticas con Venezuela y digo más como le dijimos al presidente Obama en su momento quien se mete con Venezuela se mete con América Latina y el Caribe no quiero conflictos detengan la agresión detengan las campañas de intriga porque podría ser inevitable un gran conflicto para que se respete a Venezuela para que se nos respete bueno, ahí lo dejo con el mejor espíritu de un combatiente porque yo soy un combatiente soy un combatiente un bolivariano, un chavista y a nosotros nos busquen para estar blandengueando nosotros no somos ni blandengues ni nada ya dice muy bien la consigna con que ustedes me recibieron yo soy chavista y además soy chavista duro como es Maduro bueno quiero presentarle ¡Gracias!